Muy bien, ha terminado esta reunión que ha tenido el SUTE, esta convocatoria donde ha participado el secretario del SUTE ANCAS, el señor Pedro Castillo. Vamos a tratar de conversar con él y a ver, escuchar cuál es la posición que tienen, más aún, cuando hay cierta resistencia en el interior mismo del SUTE. Vamos a tratar de conversar con el señor Pedro Castillo a estas reacciones. Vamos a ver acá, vamos a tratar de conversar con los integrantes del SUTE. Cabe indicar que acá están varios dirigentes provinciales, han venido de la zona costa, como también de la zona tierra. Y ahora vamos a tratar de conversar con todos los integrantes. Muy bien, a ver, por favor. Pedro Castillo, muy buenas tardes. Bueno, sus primeras impresiones sobre esta reunión, esta primera reunión en lo que va del año. Sí, bueno, no es la primera reunión, es, bueno, claro, acá en Huaraz. Públicamente. Saludos a los maestros de Huaraz, a los maestros de toda la región de Ancash. Y bueno, creemos importante de que en el marco del trabajo del gremio, nosotros venimos asumiendo una responsabilidad como dirigencia nacional, obedeciendo a unos acuerdos últimamente en la última asamblea. Creemos importante de que estos acuerdos tienen que... ...que tiene que sacarse... ...de aclararse... ...de quema de lucha. Y bueno, aquí me vamos a hacer a nuestros pasos porque Ancash es una base muy buena. ...de quema de lucha. Creemos importante de que los maestros ancashinos no reconocer que allá acantonados en la plaza de San Martín, en las calles de Lima, han demostrado que estamos permanentemente luchando por la reivindicación, no solamente el magisterio, no estamos solamente por los frejoles de los maestros, estamos defendiendo derechos constitucionales. Y qué bien, en todo caso, que el país haya entendido de que los maestros estamos firmes. Hoy en día no solamente podemos dejarnos llevar, no podemos distraernos por esta situación mediática de la ideología de género, porque eso ya lo habíamos denunciado hace mucho tiempo, que no hay una responsabilidad directa o correcta del Estado, no hay una política educativa en el país, simplemente obedece a momentos, todos los maestros nos tienen como conejillas de indias, pero no vamos a permitirlo. Yo saludo, en todo caso, la combatividad de los maestros de Ancash y toda la región. Vamos a regresar a la región de Ancash para desplazarnos a sus 20 provincias y consolidar la unidad a nivel de la región. Y por eso es necesario hacerle de conocimiento a los maestros y al país de que este primero de mayo vamos a salir otra vez a las calles en el marco de una movilización como acuerdo de la Asamblea, una tarea que ha arrojado la Asamblea Nacional del 30 de marzo. Y luego vamos en esta movilización a hacer una consulta a los maestros, a los padres de familia, a todo el Perú, con la finalidad de que la tercera semana de junio vamos a encaminar en todo caso una media de lucha como es un paro preventivo de 24 horas. ¿Qué servirá como consulta para el reinicio de la huelga en el segundo semestre? Profesor Pedro Castillo, ha sorprendido un poco que usted diga que el señor Joel Sandoval ha traicionado suerte. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo ocurrió esto? Nosotros hemos venido a preguntarle a sus bases, ¿no? Pero usted ha señalado que la ha traicionado. Siempre hay que ser correctos y las cosas hay que decirlo en su lugar, ¿no? Creemos importante que estas cosas, estas zancadillas, ningún maestro, ningún pseudo dirigente puede atribuirse a cosas que sus bases no lo permiten. La máxima autoridad para asumir algunos acuerdos, algunas perspectivas, son las bases, son las masas, ¿no? En todo caso creemos importante que estos acuerdos tienen que tomarse, tienen que salirse de las bases. Tenemos que respetar a nuestro maestro, no podemos faltar el respeto a nuestras bases, ¿no? Entonces, por eso es que estamos acá y creemos importante que en el marco de aclarar muchas cosas lo hacemos en el mismo seno del magisterio. Sin embargo, usted también en esa reunión que estuvo con la ex ministra, que no está en función, también fue convocado para esa reunión. Usted estuvo en esa reunión. ¿Cómo se puede calificar esta actitud? ¿También de traición? Porque igual el señor Joel podría decir lo mismo de usted. Bueno, a ver, nosotros en el marco de esa asamblea, el gobierno, en todo caso la misma ministra de Educación, había convocado a las bases regionales del país, pero resultaba de que había una lista negra en la cual aparecía el compañero Joel. Bueno, pero son cosas que sus bases la tienen que pedir en todo caso alguna explicación. Y en todo caso creemos importante que este se aclare y siempre se dé la cara ante las bases, ¿no? Estamos diciendo otra ministra. No, 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 no vamos a distraer por eso. A nosotros lo que nos interesa es que el magisterio esté claro, esté en el marco de la unidad. Hay miles de maestros cesantes y jubilados que están esperando una pensión digna. Hay maestros contratados que se está esperando, por ejemplo, que se le pague su escolaridad, su CTS, maestros interinos que como está con su título en la mano y quieren retornar, maestros cesantes y jubilados, los auxiliares de Educación que están totalmente abandonados, nuestros niños que no se les atiende con la... Es decir, es un problema grande y a la cual no podemos distraernos en cosas mezquinas. Por eso pedimos a los maestros que en el marco de la unidad del magisterio tratemos de llevar nuestras mociones, hagamos nuestras reuniones de base a nivel de instituciones educativas, nuestras asambleas de carácter distrital, provincial... Correcto. Profesor Castillo, ¿cómo va a ser usted para poder apoyar a este sindicato en Ancash? Usted ha indicado que, por ejemplo, el día martes va a haber una reunión con el gobierno regional a libertad. Lo mismo también debería ocurrir acá en la región de Ancash. ¿Cómo va a usted tratar de fortalecer eso para que hagan eso? Exhortamos al gobernador regional de Ancash con la finalidad de que se siente a conversar y empiece a delinear en todo caso el trabajo, no solamente la educación, sino una propuesta regional.